Gracias Oscar, buenas tardes de nuevo. Aquí estamos todavía en el Proyecto Gol y yo tengo en mi mano la nueva camiseta de la Selección Nacional. Bueno, esta es la blanca, esta es la que vamos a utilizar cuando seamos visitantes o bien, pues lo podríamos decir que es el segundo uniforme, ¿verdad? El alternativo y también vamos a observar parte de las jugadoras que lucieron el uniforme que están presentando hoy acá en la Federación Costarricense de Fútbol y por supuesto también enfocados en lo que será el partido de mañana contra la Selección de Nicaragua en el Estadio Alejandro Morera Soto. Esto en el Preolímpico de la UNCAF buscando los Juegos de Tokio, pero esto sería el primer proceso. Aquí está conmigo, me acompaña Amelia Valverde, es la entrenadora de la Selección Nacional Femenina. Amelia, bueno, primero le voy a dar la camiseta para que usted la luzca también, ¿verdad? Muy bonita. Para que usted la luzca y se la enseñe a todo Costa Rica, esta es la blanca. ¿Qué tal, Amelia? Y háblenos de esta camisa que motiva mucho para el partido de mañana. Saludos. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Yo creo que todos coincidimos, ¿verdad? En que las dos camisas están bastante bonitas, cada uno con sus detalles respectivos, que ya lo explicaron en conferencia de prensa, pero sí enfocados, ¿verdad? Y con mucho orgullo en poderla estrenar el día de mañana y ser la primera selección que lo haga. La camisa tiene un holograma para evitar copias y también la tela es para evitar sudoración en las futbolistas, ¿verdad? Sí, sí. Lo más importante es que busque la comodidad, ¿verdad? En ellas, para que se puedan desenvolver lo mejor en la cancha. Yo creo que en este caso no es la excepción. Todas se sintieron bastante cómodas, a mi parecer, y ojalá que nos traigan muchísimos éxitos a todas las elecciones, no solamente a las femeninas. Perfecto. ¿El partido de mañana está todo preparado, todo listo? Casi listo. Nos quedan dos sesiones teóricas, una en la cancha y ya estaríamos prácticamente para el pitazo inicial, con mucha ilusión, con mucha responsabilidad, muy ecuánimes también y con mucha alegría de poder recibir en nuestra casa toda la afición. Gracias, Amelia. Pura vida. Perfecto, gracias. Dame la camisa para dejármela yo. Gracias, Amelia Valverde, entrenadora de la Selección Nacional Femenina. Katherine Alvarado también habló sobre el partido y nos habla del favoritismo que tiene Costa Rica, si así lo asumen ellas o no. Veamos esta información. Pues yo creo que favoritas no. Yo creo que llegamos igual las tres elecciones. Si bien es cierto, nosotras hemos tenido un crecimiento, las demás elecciones también. Entonces, pues nosotras sabemos la responsabilidad que tenemos y pensamos simplemente en competir. Primero tenemos un partido mañana y pues estamos enfocadas en eso, no en el favoritismo o no, porque no queremos que nos saque nada. Simplemente pensar en lo que nosotras tenemos que hacer y en lo que venimos trabajando. Esto es como los primeros pasos, ¿verdad? Faltaría avanzar esto, después avanzar en CONCACAF y el gran objetivo es Tokio 2020. Sí, pero primero tenemos este torneo de CONCACAF. No podemos pensar en Tokio, porque si quedamos eliminadas de CONCACAF, no se nos va a Tokio. Entonces, primero nos vamos a enfocar en lo que tenemos ahora, en lo que podemos controlar ahora y pues ojalá que podamos clasificar y ya pensar en lo demás. Para usted esos Juegos Olímpicos sería consagrar una exitosa carrera deportiva, una de las pioneras también en esto del fútbol femenino típico. Sí, yo creo que sí. He tenido la oportunidad de representar al país y de pertenecer a una generación muy exitosa y en mi carrera deportiva lo que me falta son unos Juegos Olímpicos, pero como te digo, vamos a enfocarnos primero en lo de mañana y ya después pensaremos, ojalá que tengamos esa oportunidad. Perfecto, ahí estaba Katherine Alvarado, integrante de la Selección Nacional. Ustedes ven aquí el logo de la Federación Costarricense de Fútbol en esta nueva camisa, muy bonita. Está la blanca, también está la roja, que ya ustedes las observaron en las imágenes anteriores. El partido mañana por Canal 11, Costa Rica, Nicaragua, desde el Alejandro Morera Soto, completamente en vivo, minutos antes de las 8 de la noche por Canal 11. Desde el Proyecto Gol, acá en la Federación Costarricense de Fútbol, es un reporte de André Aguilar para Noticias Repreterio. Bien, gracias André por los detalles desde San Rafael de la Cuela.